Durante mucho tiempo, cerca de tres años, las vías sobre todo nacionales acá de la capital estaban completamente abandonadas. Una de ellas es esta acá en el sector de la avenida 10, como ustedes pueden ver, una calle que podemos decir que tenía una base de cemento. Sin embargo, ahora también se le trató de instalar lo que es una base, o más bien una cubierta de lo que sería asfalto, y eso también no la ha mantenido en buenas condiciones. Muchas personas que transitan por acá diariamente saben del problema y de la gran cantidad de vibración que hay, y también los huecos y las grietas que significan el estar en este lugar y transitar, sobre todo acá en esta zona de la capital. Veamos la siguiente información. Manejar por alguna de las calles de San José no se diferencia mucho de manejar por algún sitio rural. Las calles no mejoran en calidad y no parece que estemos en la capital de un país. Bueno, terrible pasar por ahí es, bueno, fin de año no sé cómo va a estar el asunto de las presas. Bueno, en realidad eso es casi en todo el país, ¿verdad? Y ahí es donde yo pues tengo años de que no he vuelto a manejar, pero yo siempre he criticado eso, porque lo que es el cobre marchamos, viajes y eso, se supone que es para las carreteras. Pero esta realidad podría cambiar. Parte de los contratos nuevos de conservación involucra a las más importantes avenidas de San José. Por ejemplo, hay 22 contratos que se intervendrán en San José, Heredia, Cartago y Punta Arenas. Estas son algunas de las rutas de la capital. Avenida Segunda, que ya inició, Avenida 10, Avenida 20 y también la radial Arajualita. Nosotros somos una empresa de administración de contratos, para verlo en términos generales. Y si no tenemos contratos, pues realmente nos vemos limitados a no poder hacer nada, únicamente los contratos que habían estado activos o vigentes. A finales de noviembre, la institución informó que adjudicó siete contratos para iniciar las labores de mantenimiento y conservación vial. La intención es para que a inicios del 2023 se puedan renudar los trabajos para la tensión de 4.000 kilómetros de caminos en la red vial asfaltada del país. Un reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la inversión en puentes y calles en el país no ha sido una prioridad para el CONAVI. Vamos a caminar acá para mostrarles las condiciones de esta ruta, que es realmente lamentable. Acá inclusive intentaron hacer un carril exclusivo para autobuses y vean cómo está. Eso fue una más o menos idea, ocurrencia de unos 10, 12 años atrás. No se le volvió a dar mantenimiento. Y más bien, podemos decir que el carril central es el que está más arriba, más lleno de asfalto. Durante mucho tiempo, lamentablemente, las carreteras a Casa José se dejaron de reparar y eso es lo que lamentablemente nos ha dejado una red vial, que cerca del 60% de la red vial nacional a Casa José esté en mal estado. Desde la Avenida Díaz, un informe de Alberto Cuadra para Néstor 11.